Antes que nada, quiero agradecer por estar aquí. Somos una empresa nacida en Ecuador. Acabamos de regresar de Chile haciendo algunas conversaciones con Banco Santander. Disponemos de una de las herramientas que creemos que podría ser el futuro para que la banca se viralice en el mundo. Una herramienta que permita contrarrestar el típico efecto que está pasando ahora con las grandes redes, que partieron como redes sociales y aprovechando de esa viralización de las redes sociales y de la viralización de equipos, como es en el caso de Apple o Samsung, han dejado a la banca de por lado para entrar en un negocio en el cual la banca no tiene un nicho con que competir. Nuestro producto apunta a una viralización de una aplicación que permite a todos los bancos de forma gratuita tener una herramienta que permita una viralización a nivel mundial y que permita utilizar la infraestructura ya instalada en el mundo. Cero costo para el banco, cero costo para todas las marcas de tarjetas de crédito. Permite transaccionar en tarjeta de crédito, tarjeta de débito, monederos electrónicos de cualquier país y directamente a través de Bitcoin. Es una aplicación que combina todas las estrategias necesarias para que los bancos puedan expandir su fuerza, aprovechar la confianza que les ha costado cientos de años a algunos de los bancos conseguir y aprovechar los nichos de mercados que lo tienen ya conseguidos y expandir esos nichos de mercado. ¿De qué manera? Payphone tiene una estructura que se ha instalado para reemplazar a todos los establecimientos el uso de los POS y tarjetas de crédito en el mundo. La aplicación la estamos yendo a lanzar ahora el primero de julio a nivel mundial con el aporte de Microsoft, Visa Internacional, Mastercard, ya que actualmente tenemos las certificaciones de uso y el Go de Visa y el Go de Mastercard a nivel mundial. Somos Tear Party Providers de Mastercard y Visa Ready para podernos conectar a cualquier entidad en el mundo. Adicionalmente somos la primera empresa que hemos logrado sacar la certificación PCI 3.1, que es la seguridad informática en el mundo más robusta. Y fuimos la primera empresa que lo consiguió ya que la certificación 3.1 apenas fue lanzada hace un mes atrás. Payphone ha logrado conseguir eso y se ha colocado con ello en una de las... las partes que más permite la seguridad informática. Adicionalmente con la robustez de la maica... de la nube Azure de Microsoft, nos permite estar presentes en todos los países del mundo de una forma en la que ninguna otra herramienta podría estar, ya que nuestra herramienta no solamente procesa en nube, almacena en nube y gestiona en nube. Si nosotros nos dijeran qué tiempo tomaría implementar la aplicación en un país como Colombia, el tiempo que demore la firma en contrato con cualquier entidad bancaria, puesto que estamos operativamente listos para poder transaccionar a nivel mundial. ¿En qué consiste la aplicación? Actualmente tenemos los POS y tenemos las tarjetas de crédito. Consiste en desmaterializar y utilizar un método de seguridad mucho más efectivo que cualquiera de ellos. Está disponible para toda plataforma y para todo teléfono celular. Además tiene API, con lo cual esta API puede montar botones de pagos instantáneamente en cualquier página transaccional, permitiendo al usuario utilizar la aplicación desde cualquier página transaccional a través de nuestros Payphone Developers, que son los que se encargan y se utiliza una tecnología en la cual los Payphone Developers hacen esa implementación. Vamos a arrancar con la aplicación para que ustedes lo puedan verme esplayado un poco en la explicación, porque la aplicación es tan sencilla y tan rápida como la siguiente. ¿Nos ponemos en el otro? Este es un establecimiento que ha descargado su aplicación. A diferencia de un POS, la aplicación permite crear usuarios, crear sucursales, hacer cierres por usuarios, cierres por sucursales en cualquier parte del mundo. En este caso, me ligo, me identifico y me dice que voy a hacer una venta. Pongo únicamente el número de celulares, la misma arquitectura que utiliza WhatsApp. Y me envía, en ese momento me muestra la identidad del cliente. Le digo confirmar, me pide el valor que yo quiero procesar. Les voy a cambiar ahora, está esperando la transacción, voy a pasarme al otro lado. Acaba de llegarme a mi celular una notificación con la cual se me abre y me pide la contraseña. Yo pongo mi contraseña y me muestra todas las tarjetas instaladas. Pero no solamente me muestra las tarjetas, sino también, como pueden ver ustedes, el Banco Central del Ecuador ha confiado en nosotros y estamos transaccionando a la plataforma central del Banco Central del Ecuador a través de dinero electrónico. Como muchas otras aplicaciones, vemos que el cliente no conoce las promociones que hay en el local. Entramos aquí, me muestra los tipos de diferidos que tengo con cada una de las tarjetas. Si pago con Visa, me muestra que tengo doble cromo en Supermax, que es una entidad muy parecida a Éxito aquí en Colombia. Si pago con American Express, no hay promociones con esa tarjeta. Le digo que voy a mandar en Visa a tres meses más dos de gracia, enviar el pago. Listo, su pago fue aceptado. La transacción toma cuatro mil segundos, que es la normativa internacional de tarjetas de crédito. Y actualmente lo vamos a conectar en el iPad. Como podemos ver en el iPad del establecimiento, aparece que la transacción fue pagada con Visa. El fraude es netamente anulado, ya que los establecimientos jamás volverán a conocer los datos de tarjeta. Las páginas web no pueden conocer los datos de tarjeta. Lo único que se transacciona son números de teléfono en el mundo. Si cualquier hacker o ataque quisiera hacerse, lo único que se va a encontrar es con teléfonos. Nosotros utilizamos una tecnología de encriptación que utiliza lo que yo tengo y lo que conozco. Es decir, nadie puede hacer una transacción si no tiene mi equipo de celular con el cual me registré y conoce una clave que solamente está almacenada en mi cabeza. De esa manera no puedo desencriptar ninguna transacción, ni puedo acceder yo a beneficios propios, ni para terceros. Es decir, si un hacker atacara la nube, no tenemos ningún problema porque el hacker es lo único que podría llevarse de información totalmente encriptada y necesitaría entrar en la cabeza de cada uno de los usuarios para poder desencriptar la situación y tener el dispositivo móvil. Creo que alcanzamos en lo último. Así es que lo único que queda es llegar a transaccionar con la mayor cantidad de bancos posibles en el mercado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.